¡Suscríbete al canal! Y después lo metemos a la lámpara Lo vamos a sellar como siempre con gel determinado Para que se adhiera súper bien el pigmento Aquí una capita muy pareja Entra la lámpara ¡Chachachán! Ahora sí, vamos a ver qué tal funciona Que no le digan que no le cuenten Aquí lo probamos Ahí va ¡Wow! ¡Oigan! Sale súper bien el pigmento Queda súper parejito ¡No se desperdicia nada, cretito! ¡Qué genial! Porque a veces con los botecitos Pues sí se llega como a volar un poco con el aire El pigmento ya anda ahí por todos lados Y vean con este no Se está adhiriendo súper súper bien ¡Ay! ¡Qué padrísimo, cretistas! Yo no sé si ustedes ya lo habían utilizado Pero yo no era la primera vez que lo pruebo Y estoy fascinada Oigan, por cierto Este lo encontré en Interviewing Nails Torreón En la descripción del video Les voy a dejar el link Recuerden que ellos tienen tienda Aquí en Torreón Tienen tienda en línea Y aparte los encuentras en Mercado Libre Vamos a sellarlo Con que lo he terminado Y vean qué bonito ¡Prueba superada! Gracias, me encantó Este lápiz con pigmento Vean, sí El pigmento viene arriba Yo pensaba que venía por abajo Y que salía así como Pues a la hora de voltearlo Pero no ¡Ay, cuánta tecnología! ¡Qué padrísimo! Me es súper encantado ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustó o no? Bueno, ahí les va Como no lo pienso dejar así de simple Le voy a colocar un gel que tengo yo Para transferir el foil Voy a colocar una capa De este gel Lo metemos a la lámpara Y vean Tengo estas maripositas Que creo que le van a ir muy bien Por la temporada Yo lo que hice Fue recortar algunas No coloqué la planilla completa Sino así como que en cachitos Vamos a ver qué tal se ve Les late Vean qué bonito contrasta El morado Con la base dorada Porque a veces creemos Que el dorado solamente es como de invierno Este Y pues no La verdad es que sí se ve bonito En esta temporada Sabiéndolo combinar Ven qué bonita se ve ¡Uy! Ahí van más maripositas Aquí le agrego un poquito más de mariposas Y ¡Vuela! Vamos a sellarlo Les late Vamos a colocarle el gel determinado Para proteger el foil Y lo vamos a meter a la lámpara Unos segunditos ¡Listo, cartistas! Así queda Me gustó muchísimo el producto Me gustó también el diseño Si a ustedes también les gustó Pues déjenlo abajo en los comentarios ¿Qué tal les pareció? ¿Sale? Oigan, los quiero mucho, mucho, mucho Y nos vemos en un siguiente video ¿Qué quieren? Story time o review de producto ¿O quieren un diseño? Ustedes pidan Yo los leo en los comentarios ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho, mucho! ¡Bye!